En otro tema, el titular del Seguro Social desmiente todo tipo de rumor y malinformación de la supuesta eliminación del Seguro Social campesino. Por el contrario, anunció que se va a repotenciar todos los servicios en los más de 500 dispensarios a nivel nacional. Unas 5.000 personas de 10 cantones de la provincia, esto de aquí en Chimborazo, marcharon en el evento contra la desinformación. 8.4 Situar algunas cosas, mentir, confundir a la gente, pero la gente nos cree a nosotros. Y hoy día vamos a evidenciarlo.